¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy voy a resolver la duda de un alumno premium y es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para poder comprar diferentes cantidades de un producto dependiendo del rol de usuario? Concretamente, la duda que me he trasladado a Jordi es la siguiente. Buenos días, Oscar. Tengo una tienda y he intentado de todas maneras posibles, pero no consigo. Mi tienda tiene dos tipos de usuario, cliente y distribuidor, y lo que quiero es que el rol de cliente pueda comprar más de 60 unidades de producto en la tienda, pero en cambio, si eres distribuidor, puedes comprar las cantidades que tú quieras. Pues vamos a resolverlo. Para hacerlo, he encontrado un plugin, pero tiene un problema que ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. El problema es que este plugin no ha sido actualizado desde hace tres años, por lo que lo he probado y no funciona. Leyéndome en el soporte, he encontrado que un usuario lo que ha hecho es crear una opción que sí funciona, una versión distinta de este plugin que sí funciona. La he encontrado, os dejaré el enlace debajo de las notas del vídeo, y aquí donde pone clonar y descargar, os lo descargáis. Fijaros que al hacer clic en descargar, se descarga, y este plugin es el que tengo que instalar, voy a cerrar aquí, es el que tenemos que instalar en plugins. Yo ya lo tengo instalado, vamos a ver que lo tengo por aquí, aquí está, este que veis aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo añado este plugin? Lo primero que me encuentro es que por encima de WooCommerce aparece reglas de cantidad. Entonces hago clic en reglas, y aquí puedo añadir la regla que yo quiera. En este caso voy a añadirle dos para que veáis que funciona y que podemos resolver la duda que me habéis trasladado. Aquí donde pone añadir una nueva regla, voy a añadir una regla, por ejemplo, para los usuarios administrador. Por poner un ejemplo rápido, y voy a decir que como máximo puede comprar, como él me decía que ilimitados, voy a poner aquí 100.000, por ejemplo, pondríamos la cantidad máxima que quisiéramos. Y aquí yo podría añadir también la cantidad mínima, podría decir varias cosas, en este caso no voy a añadir más. Aquí lo que tengo que añadir es la categoría del producto. En este caso yo ya he mirado el producto que vamos a probar y es la categoría música. Y aquí a qué rol quiero aplicárselo, pues en este caso se lo quiero aplicar al rol administrador. Y hago clic en publicar. Y ahora voy a crear otra regla, y esta regla para el usuario, por ejemplo, yo voy a hacerlo para el usuario, a ver, de los que veo aquí, para el rol suscriptor, por ejemplo. Podría hacer el que fuera, ¿eh? Suscriptor. Y aquí voy a decir que el suscriptor solo puede comprar, por ejemplo, 10. Y aquí voy a decir que los pasos, cuando haga clic en la flechita, que los pasos sean de dos en dos, para que veáis este campo que tampoco lo habíamos usado. Y también le digo para la misma categoría música. Todo esto lo quito y dejo solo para el rol suscriptor, para que veáis que dependiendo del rol me va a dejar. Resumiendo, yo ahora tengo, a ver que vayamos aquí a reglas, yo ahora tengo dos reglas. Una para el suscriptor, que le dejo solo comprar 10 productos como máximo, y además que sea de dos en dos. Y aquí en el administrador que pueda comprar hasta 100.000. Vale, como yo estoy como administrador, vamos a probar primero esa regla. Voy a recargar, por si tuviera que recargar algo. Aquí lo tenemos. Y lo que me encuentro aquí es que puedo añadir. Vale, como es administrador, vamos a ver si me deja añadir más de 10. Pues simplemente aquí voy a añadir, por ejemplo, 1.000. Parece que me deja. Le doy a actualizar al carrito. Bueno, yo ya tengo pruebas hechas anteriores, por lo que voy a quitar los productos anteriores, para que esto no nos dé ningún problema. Vuelvo al producto y le voy a decir 100. Parece que con 100 me deja perfectamente. Aquí está. Y ahora en vez de 100, como puse 100.000, voy a poner un millón. 100. Creo que ahí llevo un millón, si no me he confundido. Fijaros que aquí voy a comprobarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 ceros. Él solo se ha bajado a 100.000. Para que lo veáis, voy a poner 5 millones. Le pongo un 5 y le pongo 5 millones. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Si yo recargo, me dice que el valor debe ser inferior a 100.000, por lo que no me deja comprar. Por lo que vemos, sí funciona la regla para administrador. Ahora voy a cambiar. Me voy a venir al escritorio y yo tengo un plugin para poder cambiar de usuario sin tenerme que desloguear. Entonces aquí simplemente, aquí tengo un usuario suscriptor, le digo cambiarme a él. Perfecto, ya lo he cambiado y ahora voy a irme otra vez al producto y recordar que para los suscriptores solo me dejaba comprar hasta 10 y además, fijaros que solo me deja, que aquí como le he dicho, el paso de 2 en 2, como él solo ya me ha puesto el paso de 2 en 2. Y cuando yo quiero hacer más de 10, mirad que ya no me deja. Si yo le digo aquí más, fijaros que él solo me lo recalcula a 10. Por lo que habéis visto, me dice que no se puede comprar más de 10, este mensaje también lo podemos cambiar. Ahora os digo dónde. Pero como veis, funciona correctamente. Yo puedo cambiar por rol las unidades que se pueden comprar. Como os decía, aquí hay más opciones de las que hemos visto. Si yo me vengo a opciones avanzadas, bueno, no me deja porque estoy ahora como suscriptor, por lo que vamos a cambiar eso. Me vengo a ver el sitio. Aquí le digo cambiar. Y ahora sí me va a dejar entrar. Como he cambiado de usuario, no me dejaba. Vale, si yo vuelvo a Quantity Rails, aquí hago clic en avanzado y aquí yo puedo cambiar los diferentes notificaciones. Por ejemplo, aquí la cantidad mínima la podría poner en español. Y además, en cada uno de los productos, yo puedo poner una regla personalizada para ese producto en concreto. Si hago clic en editar y me bajo, veremos que me aparece este campo en el que yo puedo o desactivar la regla para este producto en concreto o sobreescribir. Y en sobreescribir le puedo dar sus propios valores para este producto en concreto. Espero que os haya gustado o sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!